El agua de humilladero ha sido declarada no apta para consumo humano debido al incumplimiento de los parámetros de cloruros y nitratos en la red pública. Ante esta situación el consistorio ha anunciado a los vecinos que el agua no puede utilizarse para beber ni para preparar alimentos. Eso sí, no se prevé que haya cortes de suministro y es que este agua sí podría ser utilizada para realizar labores de limpieza o homenaje doméstico. Mientras se mantiene esta situación desde el consistorio se mantendrá activo un reparto de agua potable gratuito en diferentes puntos del municipio mediante camiones cisterna. En un primer momento desde el ayuntamiento se informa que este servicio de abastecimiento de agua se realizará los lunes y los jueves de cada semana mientras se mantenga la imposibilidad de consumir el agua que está llegando mediante la red pública a los hogares del municipio. Gracias. Gracias.